bienvenidos a su programa finanzas con humor hoy con una invitada de la casa una de las chicas super extrapoderosa el edificio rojo yulay piña gracias por la invitación su momento en un momento que espero que continúe por muchísimo tiempo claro porque a veces son momentos si unos duran mucho otros duran poco todo va a depender de yo siempre digo del manejo y de la disciplina que uno le ponga yulay definitivamente usted en tu momento y yo yo creo que tú tienes todas las herramientas y el talento para que perdure en el tiempo para que trascienda pero no podemos ignorar que es algo que se ha dado en los últimos meses y que obviamente se potencializó con tu entrada a sin filtro porque ya como que tú venía dando no unos unos puntazos y la gente ya se estaba preguntando por qué quién está yulay tú entiendo pero en mi caso yo te conocí ahora yo sé que tú tienes tiempo en los medios pero cuéntame porque se da primero este como que este boom de yulay dónde fue que realmente empezó y que ha significado para ti entrar sin filtro yo creo que papá dios hizo este boom ahora en este momento habían había pasado mucho tiempo muchos años de preparación de cosas que me pasaron que me desencantaron otras que me pasaron bonitas que me hicieron continuar y seguir detrás de lo que yo buscaba en los medios de comunicación y yo considero que en el tiempo de dios llegué aquí a esta plataforma y la gente me acogió la gente me quiere mucho estoy de verdad me siento muy bien con todo el cariño que recibo del público a nivel de redes sociales pero también de la plataforma y llegué cuando tenía que llegar yulay además tú le caes muy bien a las mujeres tú sabes que ese público uno de los más importantes porque la mujer y a los hombres no 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 porque eso es normal porque yo le hay una mujer espectacular pero estoy diciendo que ella es una mujer que cae muy bien y eso también la ayuda y la aporta a su trabajo porque la mujer en la casa la que decide todo si realmente absolutamente como tú te sientes con eso también hay pero súper chévere porque es que las mujeres usualmente muchas en los medios de comunicación ustedes que tienen más tiempo son como muy superficiales son muy superficiales muy perfectas y verme a mí de una manera como tan orgánica tan yo cuando la gente me ve en la calle cuando ve mis redes sociales que yo me muestro tal cual soy creo que eso ha generado mucho cariño de la gente que yo muestro las cosas del campo las cosas como son como la vivimos todas nosotras entonces creo que las mujeres se han ido como por esa línea y que siempre he dicho que soy pro matrimonio que estoy en contra totalmente de las mujeres que se meten en una relación en un matrimonio y tal vez eso me ha traído mucho público femenino sí tú sí definitivamente entonces que yo estaba viendo precisamente en un clip que salió en otro día de ti hablando de eso pero yo te voy para que colindemos con eso yo creo que a mí a mí lo que me conectó con july fue lo refrescante que fue encontrar una persona una figura femenina que no se ofendiera de todo que no fuera reactiva que no fuera ni siquiera era un tema de tigre para mí para mí era un tema de salud de salud mental y de madurez emocional o sea yo decía por ejemplo cuando tú reaccionaba cualquier crítica cosas horribles que han dicho de ti incluso en tu presencia que tú reaccionaba de la forma en la que reaccionaba yo decía guau o sea yo soy yulá y en ese momento porque porque yo me manejo así de repente es que a mí me educaron para este mundo a mí en mi casa yo nunca tuve ñoñería ni de partes de mami ni de papi ni de mis tíos no es que me trataban mal siempre me trataron muy bien pero siempre relajaban como decimos ahora relajaban pesado conmigo y tal vez eso mi madre por ejemplo me dice burra toda la vida mi burrita mi burrita mami me dice así y eso a mí no me ofende que que una persona me diga un sobrenombre que me digan que yo soy una chiva y yo me veo en el espejo y yo sé que yo no soy una chiva entonces eso no me afecta tengo un control emocional que me encanta es lo que más me gusta de mí no me importa tú puedes decir lo que tú digas de mí te digo ay ya pero ahí voy porque una cosa es que tú estás diciendo si te dicen chiva y tú no eres una chiva como que ok eso tiene toda la lógica del mundo pero cuando te levantan calumnias también te he visto controlarte porque por ejemplo vamos a mencionar un caso en particular ese ese enfrentamiento que tú tuviste con con christian casablanca fue muy fuerte muy personal y independientemente de que tú hablaste y demostraste que habías estado molesta y que esas calumnias eran horribles en ningún momento yo vi a yulay diciendo porque entiendo lo que te digo que es lo probablemente lo que hubiésemos hecho el 99 por ciento de la gente es que no me gusta que me dominen y quien te descontrola te domina entonces yo siempre trato de mantener mi calma mi posición no te voy a negar que esa situación de casablanca me afectó como mujer porque la gente dice las cosas en un medio en una red social y aunque luego te pida disculpas eso se queda ahí al sol de hoy yo hago promociones en mis redes sociales y la gente me dice por ejemplo de un jabón íntimo hay que preguntarle a christian casablanca eso está ahí claro pero pero hay algo muy importante en mí un motor que me mueve muchísimo y que me ayuda a seguir siendo como soy y mejor cada día y es que para mi padre mi madre y mis hermanos yo soy la mejor persona del mundo yo soy el mejor ser humano del mundo y siempre y cuando ellos estén tranquilos aunque el mundo se esté acabando a mi alrededor y ellos estén ahí me digan nosotros confiamos en ti nosotros creemos en ti eso es lo más importante yulay de dónde vienes háblame un poquito de tus orígenes tú no sabes que viene de san juan pero tu casa viene de un hogar humilde clase media de dónde viene esa yulay piña que conocemos de un campito pequeñito se llama corral de los indios es una comunidad queda como a siete o ocho minutos del centro de san juan del municipio hay crecí con mis padres mi hermano mayor dos hermanas papi y mami se casaron muy jovencitos mami en su colmadito tiene un colmado de ventas que me pone a vender mami ya quite esto o sea que me quite de esa parte porque ella me pone yo le digo mami que no sé cómo está la libra de azúcar no sé cómo está la sopita no sé cómo está nada y tengo que estar tengo que echarle agua a las ventanas cuando voy es un tema como a mí porque ella los oficios están pero y la gente que va a comprar al colmado que te conoce cómo es toda mi familia mucha gente se hace fotos conmigo mami me dice son muchas fotos pero los oficios tan pendientes exacto qué linda la foto pero no eres para tu mamá entonces tú no eres figura y siguen los oficios igualitos no soy figura para mi mamá y mi papá y me gusta no serlo me gusta cómo me trata mi familia sea me siento muy cómoda porque aquí salgo a las calles que las fotos que la gente tiene cierto comportamiento con uno por la plataforma en la que uno está pero cuando llego a mi casa es como que me desconecto de todo y si tengo que ir a llevarle una comida papi a la finca pues me voy a la finca a llevarle una comida papi tu papá que vaca esto que cuéntame mi papá trabaja agricultura no no tiene animales él trabaja agricultura siembra arroz maíz guandules habichuelas propia del granero del sur sí sí depende de la temporada sí mira jolai tú estás mencionando eso de tus padres y como a ti te encantaría tu casa y todo eso en otro día se hizo viral un vídeo de una chica que es de herrera que se había mudado para la 27 de febrero y luego decidió volver a herrera pero que ella una tipa que le ha ido bien y la gente la estaba criticando porque ya había vuelto para el barrio entonces como que ella decía pero es que aquí es donde está lo que yo conozco todo y yo sigo siendo la jeva que prosperó pero que volvió para el barrio en estos días tú subiste un audio de tu papá que yo duré media hora riéndome ay pobre jolai parece que vive en un piso alto y ella quiere que su papá lo visite y el papá le dijo que ni muerto se iba a montar en un pájaro tan alto no pero el audio es de morirse y qué huevo cayó ahí jolai papá pero usted tiene que subir usted se queda aquí cocinamos no 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 y yo si miro para abajo que si no papi no quiere papi es muy campo él dice mi hermana vive en un tercer piso en el campo y él dice yo me puse a calcular entonces del tercer piso yo dije pero si hay siete más para arriba y en el cielo que ya vive no quieren venir no quieren venir a donde vivo qué oficio te gusta yula yo qué no te gusta de los oficios nada a mí no me gusta hacer oficio no a mí no me gusta para nada te pusieron a hacer mucho oficio cuando chiquita jovencita en tu casa y ya tú estás como que no si supiera que no yo no le llamo a un oficio a cocinar porque eso es como un hobby para mí y me gusta mucho cocinar pero de que hacer oficio de que fregar que planchar que lavar no me gusta nada de eso me encanta trabajar y pago todo no me gusta hacer oficio no puedo vender un sueño a la gente no puedo no me gusta hay ropa que me gustan y porque hay que planchar la no la compro no sé qué plancha mucho pero es una vacancia yula y eso no te gusta eso es vacancia yo trabajo mucho yo me levanto temprano a grabar comerciales a ir para los dueños del circo luego ir para sin filtro entonces yo trabajo también encima de que ella tiene que estar bella presentable también sus uñas que se ponga a fregar que bueno no no pero te voy a decir algo la ropa que me plancha la ropa que me plancha mi esposa es muy diferente la ropa de la lavandería gracias a dios que tiene su esposa tú no le plancharía a tu esposo yulay no yulay le decía de tu inteligencia emocional y que tus padres ven a la yulay de siempre pero ha habido algo que ha ofendido a tu papá a tu mamá de que hayan dicho de ti que se hayan sentido mal sí cuando pasó lo de lo de casablanca papi se sintió muy mal extremadamente mal por eso yo hablaba en uno de los programas de que a veces hay que medirse un tanto no que yo digo que soy perfecta porque también yo le puedo faltar a alguien pero hay que medirse porque aunque la gente me vea en un medio de comunicación no conoce a papi no conoce a mami no conoce a mis hermanos yo tengo una familia claro entonces cuando hablan tantas cosas horribles de tu hija cualquier padre puede fracasar entonces esa si esa situación a papi le le dolió mucho a papi a mi mamá me imagino la pito es una persona muy importante para ti y pitoniza estaba diciendo que si él tuviera que hablar de un top de cómo se están desenvolviendo en los medios y en el tema de la farándula te mencionó a ti sí la pito es mi madre a nivel de farándula además tenemos una relación muy bonita por la pitoniza yo entré a los dueños del circo por un comentario que yo hice de ella estando en la máxima ella me dijo mira te sigo y me gusta tu trabajo tal cosa nos reunimos un día y me invitó a los cirqueros si le gustó mi trabajo y siempre me ha apoyado me ha me ha ayudado a a buscar oportunidades me aconseja muchísimo y ha sido una excepcional persona conmigo la pito es mi madre ya dice que ella me empujó pero espérate un momento pero no es un varón como una madre pero es mi madre es un decir en los medios yo le digo que como mi madre en esto porque fue el primero que me maquilló tú sabes cómo son términos tu madre es tu madre por ejemplo pero padre pero padre pero es tu padre ella es tu padre no una madre eso no un varón es un varón y luego ella me dijo que alidad es mi padre porque no estaba revelado todavía mira yulay tú sabes que tu persona tu historia viene como esta chica que es de campo tú sabes todos estamos enamorados de tus chivos pero tú no crees que eso que tú dijiste de que tú no estás dispuesta a fregar a qué sé o qué porque tú sabes que esta figura de la mujer de campo y sobre todo cuando se ve así como tú es como wow yo encontré la mujer perfecta la que se ve como una jeva de televisión pero que me va a hacer todo que yo digo que es el éxito de la figura de Karen ya por o sea ella es una muchachita de campo loco que la hemos visto haciendo o sea tumbando con machete y todo eso yo lo hago y me gusta pero si un hombre te lo pide si un hombre dice llegué aquí porque tú eres de campo y yo quiero que tú seas bella espectacular y fabulosa pero también que tú me laves los pantaloncillos no yo puedo ser bella espectacular y fabulosa puedo cortar los racimos de plátano de rulo hacerle su jaiba de vez en cuando un chivo guisa un chen chen moro todo lo que quiera pero yo no me no me gusta lavar no me gusta ni lavar ni planchar ni cocinar ni echar agua pero para eso yo trabajo obvio si yo no estoy trabajando yo no estoy aportando al hogar pero yo mi servicio yo lo pago yo no tengo problema con eso que no me gusta hacer oficio no me gusta como que siempre yo decía el perdón que le interrumpa yo le decía a mami que yo quería ya crecer y trabajar para yo pagar servicios porque eso era lo único que yo quería salir ya sabes no yulay financieramente cómo cambia tu vida entrar al edificio rojo hay muchísimo del cielo a la tierra del cielo a la tierra yo tengo mucho tiempo en los medios sí pero la novatada de los medios la novatada más larga de la historia de ser humano siempre pero yo empecé a generar grandes ingresos grandes ingresos con mi entrada a sin filtro radio show a la máxima no te pagaban si en la máxima me pagaban es una pregunta pero es muy diferente a que yo me ganaba 55 mil pesos en la máxima a todo lo que me entra a nivel publicitario por sin filtro radio show colaterales eso es lo que pasa y en y entonces lo dueño del circo no pero también tengo comerciales no pero también tengo comerciales también tengo comerciales lo dueño decir con una buena plataforma y es fácil tú vender comerciales para los dueños del circo yulay cuánto te está buscando 15 mil dólares al mes aproximadamente la marca la figura esa muchachita soltera miren señores soltera que gana un billete vive sola vive sola yulay ha dicho que no sola pero sola y acompañada porque hay diferentes conceptos de solas solas es lo que yo he estado ajá pero yulay no tú sí yulay no tú sí sola sola cuando tú no estás ni siquiera coqueteando con una gente por whatsapp eso es sola sola porque hay gente que están solas no 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 porque porque yo que lo que pasa es que si yo chateo que entiende si yo chateo van a querer juntarse y yo a la juntadera no estoy dispuesta no tú puedes chatear y que te manden cositas y no juntarte no me mandan lo que tú pidas te mandan por ahí vayan para uno ver yulay te mandaron un dinero por un pie el otro día a ti ahí sí por panty lo que pasa es que mira ella tiene un mercado algo a los varones señores fíjense más allá que ver el trasero una mujer sus pies sus manos es que yulay tiene mira amor es que la delicadeza está ahí sí sí ella tiene un negocio aparte habla de eso de esa finanza ella manda fotos de los pieles para me ha ganado un dinerito no caen mal como así pero como explícalo explícalo yo no sabía eso yulay sí qué tiene tus pies primero bueno tengo seguidores no son tal vez lo más lindo pero que le gustan mis pies me han hecho ofertas a ver me han hecho ofertas y yo cuidado agárrate que también arregladito me han hecho ofertas de quinientos mil dólares ochocientos dólares por fotos de mis pies mil dólares por la foto de un pie sí y yo yo accedo porque un dinerito que no cae mal la foto del pie no pero cuando ella lo dijo a mí no me sorprendió porque a mí me han ofrecido dinero por instagram por mis pies y tú no lo cobre claro que no ay dios me brinquezco pero mira yo pensando tú te imaginas que hagamos un only fans que sea de que nosotras haciendo medicación no estoy que lo pedicure sí mira con los pies de joven porque a ti te han ofrecido dinero en forma de fotos de que ahora que yo le hablo de los pies increíble como eso le atrae a los varones sí es un fetiche pero fetiche algunos varones algunos varones los varones si los varones se emplearan a fondo con los dedos de los pies estuvieran las mujeres bien contentas ay santísima yo me voy a salir de aquí yo no estoy por la hora que estamos haciendo el programa que estoy como mal yulay pero espérate yulay tú lo has dañado a estas mujeres yulay aparte de los pies aparte de los pies menciónatelo panty qué pasa con los panty oh los panty es que un seguidor también yo vivo haciendo negocio porque de algo tiene uno que vivir eso lo aprendió en el colmado de su mamá sí en el colmado un seguidor qué yo vendo al detalle al detalle yo vendo al detalle todo lo que me quieran comprar no de mi piel pero de accesorios de mi cuerpo pero qué pasó con el seguidor me ofreció 800 dólares por un panty que yo haya usado no lavado no lavado ay santísima entonces yo digo cóndale pero esto debe ser mentira y él siempre me escribía y yo le dije así ok yo te voy a vender el panty depositame y yo debo ser una mujer seria y honesta entonces como él me depositó mi dinero yo le envié su panty ¿por dónde lo enviaste? ¿cómo lo enviaste? se lo envié con un delivery porque fue aquí local sí fue local fue local yulay no te da miedo que tengan un panty mío no que él se aparezca en tu caso le pregunta el delivery de dónde salió el panty hombre eso no es nada ya no entra nada yulay pero una mujer seria honesta tengo unos cuantos panty disponibles tírenme ay dinero para comprarme panty yulay pero una mujer seria honesta no manda su panty a un extraño yulay es lo que nos hace una mujer seria honesta mandarle un panty usado a un extraño una mujer pendeja como esta que le ofrecen dinero por fotos de los pies y no lo quiere pero son mujeres ricas además yo no puedo pero mira eso está interesante mira eso de finanzas no, no, de verdad fuera de relajo si una estrella no tomando unos panty tu yulay usado alguien se lo pira es una estructura de negocio viejo pero les voy a enseñar algo que me estaban ofreciendo dinero pero yo me asusté yo se lo mandé a mi manager le dije Randy mire dice bloquea eso ayer Larry antes de yo juntarme contigo miren lo que me estaban ofreciendo me dijeron hola como estas dormirás tempranito puedo enviarte una foto y por lo menos vea quien escribe eres real si eres real para enviarte tres mil dólares mira more es solo un regalo me encantas mucho ah eso no es nada eso no es nada estamos hablando de finanzas more no pero ya se lo mandé a Randy al manager señores tu sabes la cantidad de personas que hay allá afuera hay enfermos personas que pueden eso utilizarlo para perseguirte tu eres una figura eso a mi no me afecta porque mis panties no tienen un GPS eso que le va a llegar el panty ya no es más nada es un panty es un panty es un panty un simple panty eso llora ¿cuánto tiempo tu lo usaste ese panty antes de matar? como 10 horas pero honestamente eso llora ante la presencia de Dios yo dejar de ganarme 800 dólares digo por no vender un panty eso es feo pero así mismo te pueden hacer muchas propuestas de dinero y no todo tú no puedes acceder en July tú no puedes acceder a todo no porque a mi me han hecho propuestas yo he vendido fotos de mis pies y he vendido panties y me han hecho propuestas más allá y no me he vendido ¿cuánto es lo más? conchala no quiero ser entrometida pero ¿cuál es la propuesta más indecente que te han hecho? para no hablar de dinero ¿cuál es la propuesta más indecente que a ti te han hecho? la más indecente la más loca la más indecente fue una invitación que me hicieron a Boston para darme 15 mil dólares por una noche conmigo yo digo ¿no será hasta a golpe que me van a dar mis a noche porque 15 mil dólares imagínate tú hasta a golpe me darán para allá para Boston pero fue alguien que se acercó Yula y tú estabas allá haciendo un trabajo o sea estabas en algo no, no, no que me han escrito a través de mi red social pero eso es prostitución eso vende tu cuerpo para mí eso es prostitución claro, no es que es aunque son comentarios que en ocasiones han molestado de parte mía pero cuando una mujer que no está en un prostitulo que no está en una casa de cita igual accede a tener relaciones sexuales con un hombre por dinero es prostitución igual claro, una forma de prostituirse eso espérame tú hiciste un cuento que yo lo hice aquí cuando Candy estaba aquí que ella no sabía de ese cuento un cuento de un hosting que tú te contrataron que tú llegaste y cuando tú llegaste viviste una situación súper fuerte muy incómoda a él cuento cómo fue mira, a mí me contrataron vi a alguien que me voy a reservar el nombre para evitar inconvenientes para una actividad en Estados Unidos cuando yo llego era sábado para yo regresarme el lunes para acá aunque la actividad era el domingo pero yo volé el sábado de República Dominicana ¿a qué ciudad perdona? a Boston sí, en Boston hay muchos enfermos en Boston tú estás matando en Boston hay mucha gente que me quiere en Lawrence tú estás matando en Lawrence no, no fue en Lawrence entonces cuando llego que me recogen que pasamos por el lotera a dejar la maleta y luego que vamos a comer algo y yo todo bien luego bueno pues vámonos vamos a pasar por el súper por si tú necesitas algo y yo le dije bueno honestamente yo no soy muy comelona y me puedo beber un juguito cuando me levanta el desayunador y eso no, no, no vamos a pasar y compramos algunas cositas bueno, pasamos yo estoy cogiendo algunas cositas y él coge todo lo que tú quieras y yo está bien yo estoy bien así veo que él coge una caja de preservativos y yo agarro ese fue el indicador Yulay cuando él cogió una caja de preservativos y ya noto todo como tan extraño yo cogí una caja de tampones el preservativo y yo tampones ay papá Dios que me acompañe nada llegamos al hotel que yo iba supuestamente a cambiarme para ir a salir a la actividad o lo que sea pues cuando yo entro para la habitación que salgo él estaba en Boxster y yo me quedé ya tú sabes sorprendida él entró a tu habitación no 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 la habitación era como de la que tienen una salita como la que tienen una salita así entonces cuando yo salgo que lo encuentro así él me dijo que tenía como calor y luego se me se me acerca como queriendo besarme yo le dije no pero espérate yo no entiendo lo que está pasando y él me dijo pero tú sabías a lo que venías y yo yo vine a presentar una actividad yo no vine a acostarme con usted entonces él me dijo que no porque yo estaba hablando en códigos como yo lo hago con muchas presentadoras que han venido y ese es el formato entonces yo le dije mire pero tú tienes que investigar cuáles son las comunicadoras prostitutas porque yo no estoy en ese grupo entonces usted me va a hacer el favor de irse y mañana yo me voy de aquí entonces al otro día ya yo estaba en República Dominicana fue un momento muy incómodo para mí porque yo estaba y estaba lejos donde yo no conocía a nadie pero fue difícil para mí por eso no invento con nadie todo el mundo Sandy está ahí y Wander Mojica está aquí no hablo con nadie claro a partir de ahí pero al final te pagó que me van a pagar como me van a pagar tuviste que costear cambiar el vuelo entonces si costear cambiar el vuelo tú tuviste que pagar todo al final bueno yo no ellos no te mandaron el pasaje el vuelo si ellos me ellos me mandaron el vuelo ella pagó el cambio exactamente para yo cambiarlo tuve desde allá que ponerme cambiar el vuelo y regresarme para acá pero fue un momento incómodo y es verdad que existe eso mucho en los medios muchas jóvenes que hacen eso claro que sí los medios de comunicación son como como un escapar el famoso catálogo existe que siempre han hablado de un catálogo yo no sé si existe pero lamentablemente hay mucha gente que hace esto por pasión y me incluyo hay gente que toma los medios como una vitrina para protegerse y eso está claro porque hay mujeres que todavía no han entendido que para un hombre acostarse con Johnny Estrella por ejemplo no es estar con Johnny es decir que él estuvo con Johnny y por eso todo se sabe todo el que ha hecho sus cosas aquí todo el mundo lo sabe sí cuando y mira hablar de ese tema y lo que pregunta Juan Carlos es interesante porque oye como él te dijo a ti que habló en códigos en códigos y tú te acuerdas de la conversación hubo algo raro algo que ahora tú digas wow quizá cuando él me dijo tal cosa significaba tal cosa porque él estaba clarísimo de que él te había hablado de una forma que tú entenderías no honestamente no tal vez porque yo estaba un tanto inexperta en viajes a Estados Unidos y eso estaba recién mi visa prácticamente digo yo tú le reclamaste a la persona que te puso en contacto claro que sí o sea que esa persona tú crees que sí sabía él me dice que no él siempre ha dicho que no que él no sabía que él no sabía que lo contrataron para una actividad pero me pareció un tanto extraño todo el tiempo Yulay tú dices que a veces esos comentarios molestan a algunas personas tal vez del mismo medio pero tú piensas que el hecho de que algunas mujeres accedan a eso sea por un tema de vanidad porque hay muchas que tienen trabajo que les va bien y por tener dos pesos más acceden a ciertas cosas e incluso que tienen ya hasta un nombre hecho en los medios y no tienen esa necesidad Para mí hay muchas que lo tienen como en la sangre como dicen en el campo que les gusta toda esa vagabondería les gusta porque aquí hay mujeres con mucho más tiempo que yo en los medios y yo cuando viajé por primera vez luego de estar en la plataforma que hice dos viajes seguidos yo hablaba con Lorena mi mejor amiga yo le digo mira las mujeres del medio con nombres y con popularidad que se prostituyen es porque son de verdad prostitutas porque no es necesario porque si yo me gano tanto yo me imagino lo que se gana fulana no hay necesidad de hacerlo para mí no lo hay ¿y tú crees que en la actualidad hay mujeres que están en la palestra o sea que están en proyectos que están haciendo eso? para mí sí pero su arepa es de ella Julay el mundo el país quiere saber y llegó el momento de que tú lo digas ¿por qué terminas con el doctor Nastra? ¿cómo que terminamos? porque eso suena como que éramos novios ¿verdad? ¿usted no salía? no para nada Juan Carlos Medina no, no, no ¿no había una relación entre ustedes? ¿no había una relación sentimental? ¿pero él te quería romper un brazo? no, no, no lo que pasa es que es raro yo no sé si ustedes tienen amigos pero a la gente le ha parecido tan extraño una amistad real entre el doctor Nastra y yo que yo de verdad no lo entiendo yo tengo amigos buenos amigos y el doctor era uno de ellos digo era porque ya no tenemos no somos enemigos pero no tenemos esa relación que teníamos antes de que el negro me contaba sus cosas que yo le contaba mis cosas ya esa relación no estaba tuvimos muchas diferencias incluso cuando yo entré a la plataforma ¿y por qué? fue por un titular de una entrevista porque yo fui con Lord Hackers y le pusieron de título Yulay Piña dice que el doctor Nastra le faltó el respeto entonces él nunca vio la entrevista y no vio el contexto un veterano en el que yo lo dije ¿qué pasa doctor? un veterano un veterano por un título por un título doctor no así no exactamente entonces ¿cómo quería? ¿es cierto lo que dicen entonces que el doctor es un medio sensible entonces? si el doctor es la figura más ñoña que tienen los medios de comunicación yo lo quiero mucho pero el doctor es ñoño el negro es ñoño y él mismo lo dice negro yo no le pregunté eso para que ella tirara ese bombazo yo nada más quería saber negro tú eres el más ñoño que tiene en los medios de comunicación igual te quiero yo lo quiero también yo lo adoro a Nastra me parece una persona fantástica de verdad y un gran amigo igual yo también tengo mucha cercanía con él claro yo lo llamo más él de lo que él me llama a mí porque también yo no entiendo qué es esto pero Yulay no has recibido una propuesta amorosa o sea hay alguien galdeándote por ahí escribiéndote dándote seguimiento o alguien que le perdió tu interés exacto hay muchos escribiendo pero es que no sé te como muy ocupada no pues ninguno te gusta Yulay déjate de eso me da miedo me da miedo tener una relación porque la mayoría de hombres dominicanos que me encantan los dominicanos si son del Ciba o mejor todavía son muy dominantes y yo soy muy el Ciba el Ciba y el Lucho tan lindo gracias muchas gracias le gusta mucho controlar y le gusta mucho como guiar a la mujer y yo soy muy respetuosa pero yo quiero siempre mantener esta forma de ser mía entonces no todo hombre lo va a aguantar también me da miedo tener una relación pública te entiendo que empiecen de una vez a disparar por aquí por allí que el novio de Yulay está con tal gente es un poco complicado ¿Tú no te sientes sola? Ay no yo vivo con Rulay Rulay es mi perrita un perro Yulay el hecho de que tal vez tengas esa pareja pública pueda el temor puede ser que tú entiendas que por estar contigo pueda despertar el morbo con otras mujeres no eso no de hecho eso me gusta a mí me gusta si tengo una pareja salir con él y sentir que a él le gusta a otras chicas claro te gusta que te lo saboren una gente dice que nada más me gusta a mí yo digo tengo que revisar Larry tenía eso cuando tu marido pase a donde sí me encanta y sí Larry tenía uno que le decía camina tú adelante para yo ver cómo te miran y ella le decía lo mismo a él sí la relación más linda que yo tuve era muy divertida porque nosotros salíamos y yo le decía mi amor enamórate y lo dejaba que se enamorara que hablar con las chicas todo normal decíamos que éramos hermanos que éramos primos o un chico me enamoraba a mí normal y nosotros no íbamos juntos ¿Tú tendrías una relación libre? libre no una cosa es divertirnos divertirnos hablando en el momento cuando una gente me enamora o él enamora a alguien pero ya libre de que él esté con alguien y que yo se lo permita nada de eso no yo no soy tan moderna ¿En qué Yulay gasta su dinero? yo no gasto mucho pero mira me gusta gastar en mi familia me gusta que papi y mami estén cómodos lo más que yo pueda tenerlos cómodos y más que gastar yo invierto mucho ¿En qué invierto Yulay? invierto en tierras algún día me voy a ir a vivir al campo quiero jarabacoa es mi lugar favorito pero invierto en tierras invierto en animales quiero ahora tener chivos de una raza que son pequeñitos para venderlos como mascotas como los chivos de Yulay todo el mundo quiere un chivo de Yulay entonces yo le voy a vender chivitos pequeños pero también los chivos tuyos son como bonitos son como diferentes porque hay unos chivos que uno lo ve y dice hijos míos que parece un vaca pero sí invierto en tierras invierto en animales me gustan quisiera tener un rancho sigo ahorrando para que papá Dios me ayude a tenerlo y ahí tener de todo está interesante eso tú sabes Yulay mi papá es ganadero también él es el mayor criador de cordero del país nosotros nos hemos criado comiendo cordero a la mañana o sea todo y ahora tenemos pensado crear algo para los niños que eso te iba a decir que puede ser interesante que los niños vayan como a una mini granja puedan compartir un pet too exactamente que es donde los niños tocan y eso estaría chévere también también le podías sacar provecho a tu tierra de otra manera por ejemplo ahora yo estoy organizando como unos juntes como un pasadilla conmigo en Rancho Las Caobas eso queda en Bonao ahí hay gran parte de mis chivos ahí hay caballos ahí hay vacas hay bueyes hay de todo es como cocinar y hacer un pasadilla con mis seguidores y eso es un negocio Yulay ¿por qué chivos? o sea de todos los animales que hay en una granja ¿por qué chivos? alguien una vez me regaló tres chivos y de ahí en adelante como que yo le tomé cariño a los chivos un novio un novio un enamorado ¿qué te gusta que te regalen Yulay? porque a mí hubo uno que me vino con una canata de ají morrón y yo estaba y yo estaba y aquí como que tú sabes en principio como que me decepcionó un chin pero después me regaló una laptop y me gustó un chin más que bien que no te gusta que te regalen así un enamorado mira el regalo más lindo que a mí me han hecho fueron unas tierras en San Francisco de Macorre ¡qué terrible! ¡amiga! ¡ay santa! ¡amiga! yo necesito montar esos animales ahí entonces ese fue el más lindo ¿y tiene todavía esa tierra? es cosa productiva que me regalen ¿no? pero una tierra ¿por qué te regalan tanta cosa? y yo sembré más un solar un solar regalaron un solar una tierrita señora a mí me regalaron un perro una vez no me regalen animales me regalaron un perro que era un Yorkshire un Yorkie que son los que tienen el pelo largo y era lo que estaba de moda porque Paris Hilton andaba con uno en una cartera señores las vainas que me pasan a mí no le pasan a nadie me han regalado un Yorkshire que era el nieto de la perra de Fernando Villalona ok venía con todos sus papeles uno cuarto en el 2004 señores el perro de un momento a otro quedó calvo como a las dos semanas calvo tú compras un perro por el cabello y quedas calvo lo llevé a cinco veterinarias nadie sabía lo que tenía el perro ¡ay Dios! al final llegué a una veterinaria el perro no se dejaba cargar y era calvo cuando lo llevo a una veterinaria en específico me dicen que el perro es alérgico a las pulgas gracias que fino que Perry es mi perro y después me dicen que es hiperactivo y que no se va a dejar cargar nunca tú sabes que yo ¿vale? o sea que a ti no te gusta que te regalen animales a ti ya te regalaron tus chivos y tu tierra ¿y qué otra cosa te gustaría que te regalaran? hay que que me regalen no sé en verdad más animalitos animalitos me gusta que me regalen una vaca una jersey una vaca jersey la chica sin filtro ¿con cuál te llevas mejor y cuál es la más difícil de llevarte? ¿con cuál me llevo mejor? mira aunque la gente no lo ve así yo creo que tengo buena química con Sandra mira que yo te iba a decir lo contrario sí pero mucha gente yo veo en los comentarios como que dice Sandra no quiere saber de Yulay Sandra es otra cosa Sandra es un personaje yo me río muchísimo con Sandra o sea hay que hacer la pasa pellizcándome y molestándome yo Sandra pero de por Dios o sea que no es verdad ese pique esa frustración que siente Sandra contigo cada vez que tú hablas no hombre no es un personaje de Sandra que me dice de todo y eso pero ella es ella es chévere aunque honestamente yo me llevo bien con todas las muchachas creo que la que es un poquito más difícil es Caro pues Caro tiene su personalidad tiene su forma que tal vez como tenemos formas tan diferentes a veces chocamos de opiniones pero aunque al inicio fue un tanto difícil la convivencia entre nosotras luego de las dos tres semanas como que todo se mejoró y la gente puede notarlo en los contenidos la gente puede ver la complicidad que tenemos y ya nosotros nos llevamos bien un día diferimos un día no decimos de todo porque es normal pero ya no siempre estamos con esos pleitos le dieron un mes a ustedes a ese equipo o sea no no dura más de un mes ay ay ya mira por donde vamos ha durado mucho el equipo cualquier momento hay cambios ¿qué? ¿cómo así? me mandan a mí para recetario mucho se ha relajado con eso de que tú te muevas y que en algún momento la gente dijo que tú tenías como una campaña para que te subieran a esto no es radio ¿a ti te gustaría salir de Sin Filtro y entrar a uno de esos proyectos? yo me siento cómoda en Sin Filtro lo que pasa es que siempre como me han comparado con mi prima Johnny Estrella yo dije bueno como tenemos las mismas cualidades y todo eso yo consideraba que cuando Santiago me escribió me iba a poner en esto en el radio pero luego me habló de Sin Filtro y yo entendí que tiene que haber un nivel en todos los lugares ahora yo te voy a hacer un par de preguntas a ver si es verdad que tú y Johnny que tú y Johnny van ahí tú te despatillas no, no me despatillo y ya no me voy a despatillar porque si me abro ya no me voy a cerrar más ¿ya tú te cerraste? no, si me despatillo ya para cerrarme tú no te despatillas no, yo no sé porque hay personas que se hacen en comparación para cerrarse pensé Verónica Batista dijo que lo hizo ah no, pero yo no necesito eso porque eso se me cerró a mí hace mucho porque tú tienes seis años ¿qué tan cierto es eso de los seis años que Yulay tiene sin de abstinencia? esa es la realidad que en mi familia hay muchas mujeres así que no no les importa el sexo y a veces se casan y se dejan y más nunca tienen una gente ¿tú te consideras asexual? podría ser o sea no te hace falta ni siquiera en el momento de la ocasión en el mes no, no me hace falta como que ya no le doy mente a eso Yulay ni cuando te da dos traquitos de vino de que ay Dios mío no si fuera eso porque nosotros vemos vino diario pero ni siquiera cuando tú conoces un muchacho interesante aunque que tú como que están hablando su voz de repente algo que te dice que tú dices ok hace mucho que no siento nada voy a tener que hablar con el doctor Ignacio Aya a ver qué me recomienda qué terapia y qué cosas estoy con el gusto pamado Chulay está en stop hablabas de que eso también Vitaly lo dijo aquí y nos gustó mucho el tema de sus padres de que te gusta ver a tus padres cómodos cómo se han sentido ellos con ese boom que has tenido en los medios y si ellos realmente han sentido que tú como hija los has ayudado también a nivel económico mis padres están muy felices conmigo y están muy orgullosos de mí eso me hace sentir de verdad inmensamente bien papi me llama todos los días estás en tal sitio ahí te vi en la televisión en tal sitio y la gente preguntándome por ti hablándome de ti él le enseña fotos a sus amigos creo que como hija como hermana y como tía porque tengo una hermana que tiene sus niñas y es madre soltera he sido muy buena y ellos me lo demuestran cada día ellos se sienten muy bien conmigo mi familia me adora mi familia me quiere me ama me adora Julay quiere tener hijos si yo quiero como que tú vas a tener hijos con el gusto pamado si tú no hablas si pero no hacer el esfuerzo no pero quiero tener dos quiero tener dos hijos ok dos hijos y te quiere casar tú sueñas con casarte nos podemos juntar esta mujer es complicada por eso es que tiene seis años sola juntar juntar porque papi y mami se juntaron eran muy jóvenes entre casas si tuvieron cuatro hijos su casa su matrimonio educaron sus hijos y todo y ellos son felices y están juntos todavía entonces el casarse como que si se da se dio pero no afán Julay mira quería comentarles esto a ustedes ahora que Julay dice de juntarse y no casarse en Sex and the City en me parece que en la película en la película sí habla de una mujer que está subastando todas sus joyas y sucede porque Carrie lo que quiere es juntarse con su jebo normal pero las amigas le dicen cuando van a esta subasta están en el baño y la amiga de la que está subastando las joyas dice una historia muy triste ella nunca se casó con él y un día ella llegó y no pudo abrir la puerta es terrible o sea como que la mujer que no se casa no tiene como esa constancia como que no es más allá de un papel y por eso entonces ella decide casarse no te da tal vez el temor de no tener la formalidad que si da un matrimonio o como le pasó a esa mujer que la dejaron afuera de su casa para mí el matrimonio es más que un papel para mí el matrimonio es una complicidad es una unión de amor de que tú tienes que saber con quién te vas a meter porque aunque uno nunca termina de conocer la gente como dicen pero si tú te das un tiempo en tratar a alguien tú puedes saber con el trato que él te da con el trato que le da a su madre con el trato que le da a su gente cercana cómo podría ser ese hombre entonces es que un papel no significa nada para mí porque así como él la deja afuera y ella no puede abrir él se puede ir del país y no volver nunca más aunque estén casados aunque estén casados yo quiero aprovechar que tú estás aquí ustedes tres están solteras y vamos a hacer un conteo tú tienes seis años conteo de qué conteo de qué tú tienes seis años honey cuánto tú tienes el animal cuánto tú tienes porque son tres mujeres solteras como el lobo un tiempo yo me larga yo me larga no pero mira hablando de dinero tú sabes que Yelida Yelida mía dijo aquí que que en los medios de comunicación hay gente que que frontea mucho que pinta que le va bien que pinta que está sano y que se lo está llevando el mismísimo maligno el enemigo de Dios entonces ella mencionó y dijo hizo la comparación de que Vitaly estaba muchísimo más sana que Caro Brito que tenía un penthouse y todo lo demás y que eso era así que Vitaly estaba más sana de las chicas de Sin Filtro también hicieron referencia en una entrevista aquí que fue Candy Flow de que ella sabía ella entendía que Sandra Berrocay era la más trabajadora de todas las chicas de Sin Filtro ¿cuál es la que está más sana y cuál es la que está más arrulliendo en el año bien hola bueno para mí están bien Sandra Berrocay me imagino que debe estar bien a nivel económico Candy Flow también porque tiene su negocio tiene muchos años en esto Deni no gata un peso nunca Deni se bebe lo vino y no pone Deni no pone para el serrucho Deni no pone a veces uno tiene unas amigas tacañas amores mira Neni Neni si es por eso esa mujer también todo a nivel a nivel económico por lo que uno puede percibir tú ves bien Yulay que como dice Lari que se exponga tanto lo que se tiene constantemente yo no yo no porque hay mucha gente que lo ve como un echabaineo eso es mentira de que la gran mayoría de personas que exhiben las cosas materiales que tienen lo hacen y que es por motivar gente usted no hace por motivar a nadie porque usted la gente que tiene que motivar son los que están a su alrededor hay gente que simplemente le encanta el echabaineo le encanta mostrar todos los bienes materiales que tienen pero hay personas que eso es lo único que tienen que mostrar y hay que dejarle eso a ellos yo a mí no me gusta no lo comparto y el hecho tal vez de que mucha gente cree alrededor de una figura que no está bien que no está bien y lo haga para demostrar que no es así tú dejarías que la gente dijera lo que sea no te importaría que dijera lo que sea de mí o sea respecto a decir por ejemplo ah sí Yulay está rota y tú decís bueno pues yo voy a enseñar que no o tú deja que lo diga ah no siempre y cuando sea algo que no me afecte a mí porque la gente puede decir Yulay está en olla pero eso no me afecta si son cosas ya que me afectan uno puede tomar cartas en el asunto pero que digan que yo estoy en olla que yo soy fea que yo tengo el cuerpo de embudo que yo soy una campesina que yo hablo fea que yo lo que soy es comediante que me encanta ser comediante fantástica déjame decirte eso me importa tú sabes que cuando Santiago fue a la famosa entrevista del programa de Wilson que fue de sorpresa yo entendí yo vi la entrevista y yo vi como que todo el mundo se impresionó y la única que mantuvo el hit cuestionando interrogando a Santiago fuiste tú ay que a mí nadie me intimida cuando salió esa entrevista yo llamo a Santiago y le digo oye esa muchacha ya hasta llegó a molestarse contigo en la entrevista pero sin embargo eso fue lo que claro lo que mantuvo lo que mantuvo el programa fuiste tú con eso porque no te intimidaste se molestó en la entrevista pero pues te contrata no se molestó en la entrevista y luego hizo un live yo lo voy a subir mañana diciendo que donde donde yo esté que no va a permitir que yo lo entreviste porque yo no sé entrevistar que tú le preguntaste Yulay yo fui mira Yulay yo fui de lo que le dije oye esa muchacha hay que contratarla todo lo contrario lo mejor que tú puedas molestar a Santiago todo el que quiere a Santiago acaba aquí yo le pregunté cosas a él que estaban como en la palestra de momento porque fue una entrevista sorpresa entonces yo me puse a pensar pero mira déjame preguntarle de esto yo le pregunté porque Buloba había dicho en una ocasión que él como que le cerruchó le cerruchó el palo como decimos los dominicanos para que él hiciera una colaboración con Bad Bunny yo le pregunté acerca de eso bueno la primera interrupción que hice fue porque él estaba hablando de los contenidos y yo le dije bueno pero si tú tienes la plataforma más grande y tú quieres contenido diferente porque tú no lo implementas en la tuya porque tú tienes mucho espacio para tú hacer todo el contenido que te plazca entonces como que desde desde ese momento él prestaba atención y entramos como en debate Julai hablamos mucho de tu madurez emocional y tu control que es impresionante pero que hace llorar a Julai que entristece a Julai que verdaderamente afecta a Julai Julai llora porque para mí tú no lloras para mí no hay lágrimas en ese rostro esa mujer tan ácida a veces cruel a veces cruel llora tú Julai cuando tengo una situación familiar porque mi vida no es perfecta cuando hay algún tipo de situación familiar si me pone muy triste y más aún cuando son situaciones que se salen como de mis manos como que a mí me gustaría que todo esté bien que todo esté perfecto que todo el mundo esté bien pero llega un momento en que a veces comportamientos de familiares no colaboran con que las cosas estén perfectas con que las cosas estén bien entonces si eso me me entristece mucho mencionaste perdón que tienes una hermana madre soltera si como te afecta a ti ver a tu hermana quizá lidiar con todo lo que yo soy madre soltera honey también con todo lo que conllevas a una mamá sola mi hermana es una fajadora yo quisiera que ella sea un tanto más fuerte a veces ella es cristiana tiene sus dos niñas bellísimas un niño que te digo es difícil y más con la edad no me gusta mucho tocar los temas tú sabes de mi familia pero más con la edad de sus niñas que ya son adolescentes llega un tema que ya no es a nivel económico de que hay que pagar esto de que hay que pagar aquello el tema es que cuando ya las niñas pasan a ser señoritas su comportamiento cambia hay muchas cosas que una mujer sola se le hace un tanto difícil manejarlas porque tiene que ser madre y dar cariño pero también tiene que ser fuerte y guiarlas por el mejor camino entonces hacer esa combinación es muy difícil llegan las niñas a sentirse un poquito mal o a veces a sentir que su mamá no la quiere aunque su mamá da todo por ella o sea mi hermana todos son sus hijas mi hermana deja de atenderse de cuidarse de arreglarse de todo porque todos son sus niñas entonces ellas si me escuchan mucho a mi cuando llega un momento que se molestan o están un poquito mal creadas mi hermana dice ay yo voy a llamar Yulay y ellas por estar siempre frías conmigo como que se alinean un poco pero es difícil por la edad es difícil es un momento difícil no quisiera yo ser madre soltera no fácil Yulay pero en una ocasión tú sí porque me enteré y de verdad que me sentí sumamente mal que saliste de aquí del edificio en una ocasión llorando por la situación X que hablamos realmente esa persona llegó a herir tanto tus sentimientos por esas palabras tan hirientes me imagino que fue también Sí porque mira él tocó temas por ejemplo yo tengo una tuve una deformación dental desde niña lo he dicho en programas modo Chercha porque no me avergüenza pero nunca nadie me lo había ni siquiera en la escuela de eso de bullying a mí nunca nadie me hizo bullying a mí todo el mundo siempre me ha tratado como me tratan ahora desde la escuela entonces él tocó ese tema de una manera tan vil Sí tan desagradable que ese fue el punto honestamente que a mí me hizo llorar porque lo que él dijo imagínate quién le va a creer eso eso es porquería gente con con la mente limitada pero cuando él tocó ese tema que nunca nadie me lo había tocado ni de niña ni de adolescente ni de adulta y de esa manera fue de verdad muy doloroso para mí porque aunque todo el mundo me trataba bien les repito desde niña yo me veía en el espejo y era algo que a mí me afectaba y que a mí no me gustaba y que yo lloraba y que yo no o sea yo no lo quería tener no quería tener la situación entonces viene alguien y te dice todo eso y te lo dice y te lo dice de una manera que es falsa o sea él estaba diciendo que yo no tuve ningún accidente ni ninguna cosa como como que yo estaba enferma y por eso que tuve problemas de mis dientes o sea eso fue horrible para mí porque yo digo ¿cómo problemas de mis dientes? si yo he dicho en muchas ocasiones que mis científicos me salieron a mí y yo yo tenía 16 años wow o sea yo me hice mi primer trabajo vocal a los 17 años para entrar a la universidad y viene una persona y de esa manera se siente a tu lado sin tú decir sin tú darle el gran sin tú ofenderlo de que wow de la gran magnitud porque lo que yo dije reconozco que no estuvo bien pero como había escuchado muchas personas decirlo también y él no se alteraba y lo tomaba modo chelcha yo entendía que íbamos a hacer un debate y ya íbamos a hacer un debate y listo ¿qué fue lo que tú le dijiste? la rimar es el diablo no me acuerdo no me acuerdo pues esto no es radio que ella tenía la percepción de que él de que él no olía bien ah ok eso fue todo ok y por eso ¿por esa cosita? por eso nada más ay Dios Yulay en estos días hemos estado viendo y Larry y yo hemos tratado el tema de esa especie de canibalismo entre las mujeres incluso Manau hizo un video donde decía que ya no se necesita de ese ácido machismo de los varones porque ya entre nosotras es suficiente porque nos estamos acribillando de una manera horrorosa lamentablemente es así este mundo de los números de los views tiene a muchísima gente alterada fuera de control yo no creo no creo en esa comunicación de que tú tienes que decir o llegar al punto más bajo para tú conseguir números porque luego que tú digas todo lo que tú quieres decir del mundo entonces ¿qué más tú tienes para dar? yo creo que esto es una fase de la comunicación y que ojalá que termines rápido deseo que termines rápido porque es feo o sea estamos llegando a unos puntos muy feos y más completos de mujeres tirándose cosas que son muy bajas y que no es necesario ¿y tú crees que los medios o los líderes de medios o los mismos talentos están dispuestos a dejar que esta fase que es tan lucrativa porque lo es porque genera mucho view y los views son monetización ¿tú crees que la gente está dispuesta a renunciar a que bajen los ingresos? si tú te fijas ya la gente está repudiando ese tipo de comunicación ya la gente está cansada de ese tipo de comunicación hay una gran parte de la sociedad que no le interesa eso no es que uno no le meta el bloque como decimos y no es que uno no haga comentarios a veces fuertes pero debe existir una línea tú no puedes decir todo lo que te llegue a la cabeza o sea todo lo que te llegue a tu cabeza tú no lo puedes disparar tú no te puedes sentar a hablar de los hijos de una persona tú no te puedes sentar a hablar del papá y de la mamá de Yulay porque ellos no son figuras públicas incluso hay cosas de Yulay que tú tienes que prohibirte de hablarlas porque no es necesario entonces cuando tú haces ese tipo de comunicación tú dejas en visto de que tú no tienes nada más para dar porque si tú eres una profesional y tú te puedes sentar a debatir cualquier tema cualquier cosa o darle a la gente de una manera profesional desmeritar de una manera profesional pero ya cuando te va lo personal entonces ya ahí nos frenamos sí Yulay yo quiero que tú me hagas una promesa levanta tu mano derecha tú estás muy levanta tu mano derecha y jura solemnemente que tú jamás en tu vida va a vender una ropa íntima tuya ay no no puedo jurar eso no Yulay Yulay es un dinero perdido no pero escúchame Yulay el que te pide el que te pide una ropa íntima tuya usada es un enfermo Yulay una persona que está muy enferma entonces tú no puedes ser cómplice tú no puedes ir con la línea con esa persona enferma a una persona porque tengo un fetichismo el que claro como usted va como usted va es lo mismo que un adicto es lo mismo que una persona que está una persona que pide una persona que pide le compra una ropa íntima usada una mujer está muy enfermo señores muy enfermo diferentes tipos de negocios es un negocio mío yo te quiero mucho porque yo no quiero nada no te metes en su negocio lo voy hasta a registrar pero también es lo que estaba diciendo Mema mira Yulay cada vez que a ti te pidan para evitar y tú dejes de eso yo te voy a dar la mitad para que tú no tengas que vender tu ropa íntima me ha pedido ya varios pants y el que te lo deposite yo lo voy a mandar entonces el que te pide una foto de un pie una persona que te enferma Yulay claro que no es nada un pie claro un pie que quiere ver una foto te paga por una foto de un pie es un tipo que está muy enfermo yo pienso de verdad no sea copartícipe eso es lo que voy a hacer a exfoliar mis pies a exfoliarlo yo le voy a dar carácter y formalidad a mi negocio y fácilmente dejo y gata la comunicación y me dedico a la venta de panties de panties usados hablando de fetiches ¿tú has tenido alguna pareja que tenga un fetiche raro? sí yo tenía una pareja que a él le gustaba sedarme para tener intimidad conmigo que yo estuviera dormida yo no sentía nada pero more sedarte sí tú es otro enfermo es otro enfermo confieso que ya yo me sabía el cuento sí sedarme es otro enfermo ¿por qué es que gana una persona sedando? eso tiene un nombre hay personas que le gusta tener relaciones con personas que parece que están durmiendo o que están muertas sí a ti te ha pasado la río de astillula pues yo me he quedado dormida en el acto más rápido pero eso es diferente tú te has quedado dormida a ella la sedaba eso está fuerte ¿cómo te quedó dormida? pero tú te quedas dormida ese hombre fracasó ahí mismo el hombre que dejó que tú te duermes en medio del acto ¿fracasó? bueno también hay un hombre que es muy largo es muy extenso no pero espérate ¿cómo él te sedaba? o sea tú voluntariamente te asomabas algo sí, sí hay días que yo ese día me tomaba una pastillita me dormía el ratito y yo amanecía con la arepa dolorida pero él feliz él feliz y contento me trataba muy bien de verdad ¿y tú lo amabas? recuerda que se llama minasas con humor ella lo amaba yo lo amaba bueno yo lo amaba de verdad una bella durmiente a Randy le va a dar yo siento que Randy está teniendo como un colapso nervioso en este momento eso no es nada eso no es nada en el campo mi prima ¿y tú honey? su marido le gusta que ellos estén al lado de árboles si no al lado de árboles ellos no y se encaraman se encaraman en las matas yo le pregunté ¿a qué? pero espérate ¿a qué se quedaba la mata? a tener relaciones sexuales encima de una mata yo le pregunté al doctor Ignacio Arias y él me dijo que ese era un tipo de fetiche difícil de sanar porque porque hay mucho árbol no, no, no que había que darle como demasiada terapia demasiadas cosas yo le dije a mi prima pues múdate y siembra mucha mata y sé feliz porque ya ¿qué van a hacer? y ya siembra alrededor ¿y tú, Joni ¿has tenido alguna pareja que tenga un fetiche? yo no puedo hablar porque mi manager está aquí hay unos contratos cualquier cosa que yo diga puede ser usada en mi contra y de nuestras finanzas no puedo ser real tengo que ser un poco posada entiéndanlo un poquito tú sabes yo le digo es otra cosa o sea los productos versus la originalidad y el ser orgánica que a veces tú tienes que manejarte de una forma porque si no no te van a llamar para esto o aquello ay bueno pues a mí me van a dejar de llamar para muchas cosas porque no puedo ser dos personas yo siempre soy así trabajando y fuera del trabajo todo el tiempo y creo que es algo que me ha funcionado muchísimo de hecho cuando me llaman que tenemos tú y yo marcas en común me dicen Juli yo quiero que tú a tu prima honey mi prima honey mi prima honey mi amor cuando me llaman ellos me dicen queremos que nos haga las publicaciones así mismo por eso si tú ves en mi Instagram me encantó el otro tú siéntate yo dije llévate este el living day mag llévate esto que no sé cuánto con Lorena sí tú mejor amiga sí Lorena Lorena y Nova qué chévere Juli gracias siempre por apoyarnos desde que te pedimos que pasara por aquí dijiste que sí y la verdad que estamos súper agradecidos y muy contentos como te está yendo aquí en el edificio rojo que el dinero que está haciendo al final no lo dijiste cuánto que tú estás facturando mensualmente un poquito por encima de los 20 mil qué pero eso no es tanto que hay gente facturándote a 50 mil dólares qué claro pónganse las pilas entonces no yo estoy bueno nada out yo te recomiendo un manager tú no me has escuchado yo te recomiendo un manager no pero el honor es mío haber venido aquí al lado de las reinas de los soberanos que este año fue honey el próximo seré yo muy bien gracias Juli Dios te bendiga mucho gracias a ti señores nos vemos en la próxima entrega de finanzas con gracias